bendiciones para todos los que nos escuchan este día una vez más reunidos en el nombre de nuestro señor jesucristo y que esta palabra llegue hasta tu corazón primera de corintios 13 4 dice el amor no es envidioso que tal si dejamos del lado la envidia a veces tenemos envidia de ver a otros prosperar y eso es malo porque tenemos que estar contentos con lo que dios nos ha regalado porque todo lo que él nos ha dado es una bendición y un privilegio así que no tengas envidia de nadie solamente recibe y acepta las bendiciones del dios todopoderoso en tu vida proverbios 14 30 dice el corazón sano da vida al cuerpo más la envidia es carcoma de los huesos no te enfermes el cuerpo se enferma porque nos llenamos de envidias y de celos deja la envidia con hermano contra tu familiar contra cualquier persona y desecha eso de tu vida porque el amor no es envidioso el amor lo da todo el amor presta todo sin envidia comencemos a cambiar este día y veremos la gloria de dios sobre nuestra vida sanando nuestras propias enfermedades desechemos todo lo que no es de dios y llenémonos del amor de él para poder dar a otros y estar contentos con lo que dios nos ha dado mira a tu alrededor todo lo que dios te ha regalado tan hermoso tu casa tu familia tu nación la iglesia todas las cosas lindas que él te ha regalado así que te invito para que oremos padre te damos gracias por este día que nos regalas ponemos en tus manos nuestro corazón y te pedimos que nos limpias de toda envidia y de todo mal sentimiento que haya escondido dentro de nosotros ayúdanos espíritu de dios y danos tu libertad para poder vivir como tú quieres que vivamos lo declaramos dios todopoderoso sanidad a los corazones enfermos y libertad por la sangre del pacto que la unción del espíritu traiga la bendición sanidad restauración a todo lo que él ha puesto en tus manos tu familia tu casa y la nación colombia y las naciones de la tierra el pueblo de israel bajo la bendición y la protección feliz día feliz miércoles un abrazo